Hola amigos de YouTube, en este video continuamos con los desafíos diarios de la serie 30 de la temporada de invierno Hoy nos piden que le tomemos una foto al Mitsubishi Eclipse GSX de 1995 Y tal cual como dice este desafío, nos subimos al 1995 Mitsubishi Eclipse GSX Y le tomamos una fotografía, no importa donde estemos No importa con que reglas lo hagamos, no importa nada, nada más hay que tomarle una foto a este auto Y es así que hemos llegado ya al final de otro video, yo me despido Recuerda que yo soy Egus Estrella y nos vemos en el siguiente video Hasta luego